¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! Amigos, amigas de Paso de Oro, estamos con uno de los personajes más queridos en estos días a nivel nacional. Estamos con Nico, quien nos hizo vibrar con sus celebraciones, con sus apoyos a su papi durante la participación en París 2024. Bienvenido. ¿Qué sientes ya después de algunos días? ¿Qué sentimientos vas teniendo? ¿Qué piensas de lo que hizo tu papi allá en los Juegos Olímpicos? Buenas tardes a todos. Y yo me sigo sintiendo así feliz, súper feliz, así, sabiendo que mi papi cumplió sus sueños, sabiendo que desde chiquita se propuso esto y ahora que ya está grande lo logró. ¿Has hablado estos días con él? ¿Qué se han dicho? Ya estos días ya él ya está un poquito más tranquilo, ya no hablamos mucho de eso. Hoy día estos días ya solo estamos conversando así normal y yo súper emocionado para que vuelva. Ah, qué bien. ¿Orgulloso de Dani? Sí, más que orgulloso, súper mega orgulloso, sentimiento súper grande, súper orgulloso de él. Ya. Hubo un momento en que viendo la competencia, vibraba, gritaba, alentaba, incluso hubo momentos de lágrimas. ¿Puedes recordarnos un poquito de cómo Nico vivió los Juegos? Fue algo así, desde el inicio sabía que iba a ganar, sí, pero cada vez se mezclaba nerviosismo, felicidad y así, hasta se me salieron las lágrimas ya solito de la felicidad. Ya. ¿Hay una forma que le motivan a Dani tanto Nico como Monce? ¿Cómo lo hacen? Por lo general muestran dibujos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Yo le hago dibujos y un videíto con la Monce. Por ejemplo, aquí tengo los dibujos de esta temporada. Este fue de Edu Vincent. Cuando ganó le hice este dibujito. ¿Qué dice en ese dibujo? Vamos explicando un poquito en cada uno de los dibujos. Dice, vaya papi, activa tu sallo. Con amor, Monce y Nico. Ya, es cuando empezó esto ya la temporada de este año, 2024. Estaba cerca de, fue eso. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Para qué otro torneo? Vamos recordando. Este otro fue para el, para el mundial por equipos de Antalya. Aquí le puse el oguito, la bandera de Ecuador y aquí está mi papi. Y dice, papi, tú eres el goat de los goats, siempre orgullosos de ti, te amamos. Con Dios todo es posible. Qué bien. Y en ese, como no le fue muy bien para, para que se sienta feliz, estuvimos tristes porque lo descalificaron, le hice este otro dibujito. Que dice, cuando ganamos lo lavamos, cuando perdemos lo lavamos. Te amamos papi. Sigue, seguimos soñando. Qué interesante. Este es para Coruña, le hice uno de, este es uno de los dibujos que más me gustan. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué expresa ahí? ¿Qué se expresa en este dibujo? Este fue cuando recién estaba experimentando así, yo dibujando, estaba experimentando hacer los músculos y todo. Y ahora ya sé. A ver, si puede un poquito nuevamente mostrar qué hay ahí. ¿Qué dice? ¿Qué leyenda está ahí? Aquí dice, te amo papi, confiamos en ti, eres el mejor. Atentamente Montse y Nico. Y fue en la de Cantones, a Coruña, 2024. Qué bien. ¿Luego viene de qué? Y luego, ya aquí está, cuando se hizo historia, en París, 2024. Este fue cuando hizo postas con la Glenda. Ahí es cuando hizo postas o cuando es después de los 20 kilómetros, de los 20 kilómetros. Sí, este es después de los 20 kilómetros con las postas de la Glenda. Ya, muy bien. Estos son los dibujos, además de los videos que graban, los mensajes. Entonces, ¿qué tiempo toma hacer los dibujos y cómo es la inspiración? ¿Qué es lo que hay algún de la imaginación? ¿Cómo salen esos dibujos? ¿Cómo nacen? Sí, es bien difícil dibujar el de París para 20 kilómetros, que no lo pude mostrar aquí porque es un poco grande. Ese me devoré casi más de media hora haciéndole solo la cabeza. O sea, pues, y todito sale en la inspiración de tratar de apoyarle con lo poco que le puedo apoyar a mi papi. Es lo poco que le puedo demostrar mi amor y lo orgullosos que somos de él. Y sí, son súper devorados y los saco así de la imaginación y me bajo, y me... Y así, tipo, veo las imágenes para tratar de hacerlo lo mejor posible, lo más igual a mi papi. O sea, lo importante es apoyar y lo importante es verle siempre como un ganador. Sí, eso es lo más importante. O como yo le veo como una leyenda para mí, una historia. Ya no es leyenda, es historia. O sea, cómo era esa frase, también es súper importante recordar. ¿Cómo se le puede calificar ahora a Daniela? Para mí pasó de ser un deportista, pasó a ser leyenda y luego a ser historia para mí, historia para el Ecuador y el mejor ídolo para mí, un ídolo gigante. ¿Que inspira? Sí, que inspira al 100%, que me demuestra su esfuerzo, su sacrificio y su disciplina. Le habíamos visto en algunas ocasiones a Nico, incluso compitiendo. Uno de ellos fue en la pista del estadio Alejandro Serrano Aguilar, ya compitiendo en alguna de las pruebas. ¿Quiere ser marchista como su papi? Sí, de hecho, ahorita ya tengo unos cuantos reconocimientos en marcha. Dos de marcha, que es primer lugar y tercer lugar en selectivos provinciales. Y por aquí cerca tengo mis placas, una placa del mejor deportista de mi club y otra de tercer lugar. ¿Alguien motivó a que se haga marchista, que practique marcha o solo viendo a su papi? Primero entramos para hacer, estábamos un poquito gorditos, entonces empezamos a hacer, poco a poco me empezó a gustar a mí, empecé a tener resultados y me dije, ¿por qué no dedicarme? Sí, por ejemplo, aquí está mi placa, el mejor deportista de mi categoría de mi club. ¿Eso cuándo fue, esa placa de cuándo fue? En 2023, el anterior año. ¿En la categoría? Sí, en mi categoría. Ya, qué interesante. ¿Con quiénes practican la marcha? ¿De una vez para conocer, cuente con los primos? Estuvimos primero con mis primos, pero ahora tres de mis primos se han cambiado con el Saki, pero por ejemplo nosotros, los tres más chiquitos y seguimos con el Club Luchocho. Pero siempre en la marcha. Sí, bueno, por ahora no nos hacen escoger, ahorita estamos de todo un poco al lanzamiento de casi todo, pero cuanto más nos concentramos en la marcha es los diciembres, porque todo enero hay un selectivo provincial. Ya, reparándose entonces para todas esas competencias. Sí, sobre todo para cuando ya tenga unos 13 años, 14 años de ahí, si quedo en podio, creo que podría ir a un nacional. ¿Quieres ser marchista realmente o es por la emoción de ver? ¿Quieres ser como su papi? Más bien sería mejor la pregunta. Sí, quiero ser como mi papi. Quiero por ahora dedicarme, por ahora dedicarme a estar con él, porque no le he visto mucho tiempo, pero cuando regrese a clases, cuando regrese a los entrenamientos, concentrarme 100% en los entrenamientos y las competencias. Muy bien, qué interesante. Para conocerle un poquito más a Nico, ¿qué le gusta? Además de, sí, la marcha y todo lo que, pero ¿cuáles son sus, diríamos, entretenimientos, incluso ahora que está de vacaciones? Para ahora son los Legos. Tengo un montón de Legos en mi cuarto. O también jugar Mario Kart con mi papi. Así juego con mi mami, con mi ñaña incluso. Y la robótica. Por ejemplo, ahorita estoy en un curso de Legos que usamos un poco de robótica. O sea, es una mezcla de dos cosas que me gustan mucho. ¿Por qué la robótica? ¿Qué se descubre en la robótica? Me gusta la robótica, me gusta por todas sus programaciones, tratar de programar esto y si no me sale, intentarlo y no rendirme. Y el otro día hicimos una carrera en mi colonia y quedamos terceros. Y esos juegos con el papi, ¿son horas y horas de juegos o cómo es? Porque siempre, ah, Dani también ha hablado de que se pasan jugando. ¿Cómo es? Cuenta. Siempre sabemos. Nosotros somos súper competitivos y una noche ya estaba a punto de acabar clases, pero no nos importó. Estábamos jugando una noche y dijimos, ya acabamos esto y nos vamos. Aprendes a le gané a mi papi, luego mi papi me quiso ganar en la siguiente, luego yo le quise ganar y así pasamos casi hasta la una de la mañana. Justamente, ¿y esto de los juegos le hace, diríamos, ser campeón? ¿Saber cómo que se siente ser campeón? Sí, se siente... sí, es como ser súper competitivo y dar lo mejor, porque si no, un descuido. Mi papi ya me gana. Un descuido que de mi papi yo le gano, así que es casi el mismo nivel y cuando le gano, tipo, me burla un poquito y cuando él me gana, sí, igual, se burla un poco. Ahora, volviendo a esto de la marcha y todo, ¿cómo nace la inspiración para los mensajes, sobre todo de video, que es súper importante también saber? Porque eso le motivaron muchísimo a Dani, ¿en qué momento le envían? ¿Cómo hace? Le enviamos casi todos los dibujos que les mostré, los videos le mandamos de un día antes de la compa y todito eso me sale del corazón, trato de hacer, trato, literalmente es como que improviso mis palabras, no sé cómo explicar el amor que le tengo, la confianza, el orgullo que le tengo y todito las palabras que digo, todito lo que hago, me sale del corazón. Y una cosa y un detalle súper importante y sobre todo esto, ¿cómo nace eso del festejo del Siu? ¿Desde cuándo? ¿De quién fue la idea? Que también es súper lindo conocer cómo salió ese. El Siu hacíamos, por ejemplo, cuando jugábamos Mario Kart, quedábamos uno, dos, hacíamos el pum, pum, Siu, y luego mi papi lo hizo en Budapest y luego ya se hizo así nuestro festejo. Y es así de la nada, no, nadie nos dijo que lo hagamos, salió de la nada, porque nosotros somos hinchas de Messi, a mi papi le gusta la mentalidad de Ronaldo, pero Messi no tiene un festejo tan gara que digamos, pero el mejor festejo para nosotros es el de Cristiano, el Siu. Entonces, es lo primero que nos sale cuando ganamos o así, hacemos el Siu. Hemos visto varias veces hacer el Siu, lo vimos en Machala, en otros lados, y cuando no están cerca, ¿cómo es este festejo justamente? La verdad, en los Juegos Olímpicos no pude hacer porque estaba demasiado emocionado, o sea, seguía pensando sin saber si era un sueño, si era verdad, porque eran de noche, entonces, no, no me alcanzó, o sea, como que me quedaba congelado pensando lo que pasó así, y no pude hacer, pero cuando puedo trato de hacer el festejo con él, Siu y así, aunque no esté él conmigo, yo siento que lo que hacemos del festejo. Al final de cada competencia, sobre todo cuando Daniel cruza la meta, ahí es el festejo. Sí, ahí es el festejo, cuando son las compas y él nos lleva por ahí, yo sé, yo trato de correr con él al final, cuando ya esté primero ahí, en la meta, cerquita. Resistencia, porque le hemos visto varias veces que corre, mientras él está compitiendo, paralelamente está corriendo junto a él. ¿Qué le motiva hacer eso? Me motiva a seguirle y acompañarle, apoyarle para que siga adelante, que no se ríe. Ahora, ¿hay alguna sorpresa o algún mensaje especial que está esperándole cuando llegue para decirle qué es lo que está preparando? No sé si o se le ocurre alguna idea, alguna frase que le va a decir. Mi abuelita, de parte de mi mami, le quiere dar un caldito de gallina, que es su favorito. Yo en un juego le estoy haciendo un castillo, un monumento. Y lo que más le quiero hacer es darle un abrazo y no soltarle, casi nunca. Qué bien, qué bien, Nico. Y no sé si para cerrar ya esta entrevista súper amena, le hacemos un chute y de saludo, un mensaje. Le damos un mensaje y si era con un chute sería súper importante. Ya. ¿Qué mensaje le daría a su papi? Papi, te extraño mucho, quiero que ya vengas, te espero con toda la emoción para festejar y para ganarte en Mario Kart. ¡Sí!